...validado, no sólo el ministro Triaca, sino el resto de los funcionarios del gabinete que incluso hablaron. Entre ellos, finoquearon el ministro de Educación de la Nación. Está en línea Nina Peloso. Ayer hablábamos, ¿qué será de la vida de Nina Peloso? Bueno, no hay mejor oportunidad que poder hablar con ella en medio de este contexto y preguntarle un poco por dónde anda. Dirigente Nacional del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados. Nina, el gusto de escucharla. ¿Cómo le va? Paulina Rodríguez la saluda. Tanto tiempo. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. La verdad que sí. Muy buen día. Gracias por... Acá estábamos trabajando. ¿Dónde está hoy? Ustedes se olvidan de nosotros. No nos llaman, no nos invitan a ningún lado. No sé qué pasa con los medios. No me quieren más. En un momento como que todo el mundo se desesperaba a llamar, me van a olvidar de mí. Bueno, lo que pasa es que estabas en el... Ojo puertas y no me atienden. ¿Qué pasa? Bueno, la nuestra no golpeaste, nosotros te fuimos a buscar. Sigo honesta. Escuchame una cosa. Ahora me llamaron ustedes. Sí, es verdad. Bueno, escuchame una cosa. Pará. Es una forma de decir igual. Está muy bien. ¿Estás haciendo tarea social todavía? ¿Tenés, digamos, comedores, algo de todo eso? Sí, sí, sí. Nosotros seguimos manteniendo lo que venimos luchando, lo que hemos conseguido con tanto esfuerzo, ¿no? Para que la gente en los barrios tenga una copa de leche, un comedor, que no es la idea que se llene la Argentina de comedores, por supuesto, porque siempre decimos lo mismo. La idea es que la gente salga a trabajar, ¿no es cierto? Se capacite y tenga trabajo genuino. Esa es la lucha de fondo, lo que hacemos nosotros. Pero mientras tanto la gente tiene que comer día a día. Por lo tanto, seguimos manteniendo esa copa de leche, seguimos haciendo nuestra tarea social y política. ¿Y dónde? ¿Ahora dónde, Lina? En los lugares siempre están. Se mantienen los lugares siempre. Por ejemplo, yo vivo acá en Loma de Zamora, Villa Albertina, en la zona de Lanús, de Avellaneda, de Berazotegui, Florencio Varela, Quilmes también, Matanza, los kilómetros, esas zonas todos tenemos, General Rodríguez. Y en Villa Albertina, ¿dónde estás vos? ¿Cuántos comen por día? Acá aproximadamente unos 45, entre chicos y mujeres que están solas. ¿Y cómo lo financiás hoy? No, no, nosotros nos entrega, retiramos alimentos de Nación, que nos entrega después de tanta lucha, y con eso lo vamos pichuleando, digamos. Está bien, ¿y esos alimentos te llegan en tiempo y forma? ¿Son de buena calidad? Sí, no, dentro de todo llega bastante tiempo y forma, que es lo que más nos preocupa, una vez por mes, y bueno, desde ahí vamos viendo las posibilidades, las cuales todos colaboramos, haciendo rifas, bueno, siempre peleándola para poder armar la comida todos los días. ¿Cómo justificás vos lo que te entregan? ¿Cuál es la validación? Bueno, tenemos toda una planilla, de todos los meses tenemos que hacer las rendiciones, cuántas personas, qué comida hacemos, si no se hacen las rendiciones adecuadas, como tienen que ser, dónde van los alimentos y quiénes son las personas que retiran, o cuántas personas, en este caso, retiran o vienen a comer. Claro, eso, las rendiciones se hacen una vez por mes, así como retiramos, así rendimos. Correcto. ¿Estás a favor o en contra de que el gobierno a los que les otorga hoy un subsidio para realizar talleres o trabajar en cooperativas, los obligue a terminar la primera? Yo estoy de acuerdo que la gente se capacite, lo que no estoy de acuerdo es que el gobierno le pague por eso, porque a mí nadie me pagó cuando yo tenía que hacer la primaria, la secundaria y el terciario, yo soy profesora de ideología, hace nueve años ya va a ser que estoy ejerciendo la carrera, a mí nadie me pagó, al contrario, tenía que andar pidiendo prestado moneda para poder viajar y sacar fotocopio para poder estudiar. Está bien, lo que pasa es que acá, está bien, pero acá no sería pagarle para estudiar estrictamente, sino pagarle para, cuando hacen el, para además de hacer el taller. Contraprestación. Claro, exactamente. La contraprestación está bien porque tiene que saber, tiene que forzarse para justificar ese dinero, a mí me parece que está muy bien la contraprestación, está muy bien la capacitación, está muy bien de que la gente estudie, termine su primaria, hacer secundaria, eso lo tiene que, como básico tiene que tener eso. Y sí, porque a ver. Eso, esa contraprestación está para eso. Y después están los talleres de oficio que nosotros los tenemos, el centro de formación profesional, de las cuales ahora lo que está diciendo es como que ese centro de formación va a pasar al Ministerio de Trabajo, de las cuales el Ministerio de Educación, la provincia, venía manejando, ahora ya hemos tenido una reunión, han venido a ver el lugar para que pase en mano al Ministerio de Trabajo todo esto. No importa dónde pase de un sentido. Mientras tanto que la prestación sea efectiva y la gente cumpla y tenga interés, está muy bien. Bueno, claro, porque hoy hay 261.000 beneficiarios de planes que cobran 4.430 pesos por mes que les pague el Estado para realizar alguna tarea a cambio. Digamos, muchos de los casos, talleres, cooperativas, insisto. Ahora, una cuestión adicional que le van a imponer es como el 60% de ellos, que no es menor, 6 de cada 10 de los que reciben el plan, no terminó la primaria o la secundaria, que además concluyan ese estudio formal para poder luego en algún momento ser empleables, digamos. Esto es tener un trabajo genuino porque nadie le resuelve la vida cobrar 4.430 pesos menos hoy, digamos, ¿no es cierto? No, no se resuelve la vida, pero es un respiro que la gente pueda llegar a tener. No, sí, claro. Es lo mismo que la asignación familiar. O sea, las chicas tienen hijos, ¿cómo lo cría si no tiene trabajo? Y si la criatura es muy chiquita, ¿cómo suele trabajar? O sea, tiene la asignación que mientras tanto, hasta que crezca, va a ir viviendo con eso, mientras haciendo otras cositas, dentro de las posibilidades, de los tiempos que le pueda, que le genera esa criatura. Por lo tanto, en esto es lo mismo. A mí me parece que sí, que está bien, que la gente tiene que capacitarse, tiene que terminar su primaria, tiene que terminar su secundaria, y desde ahí, tener un oficio, y desde ahí, una vez que termine su secundaria, puede estudiar otras cosas, un terciario, otras cosas, ¿no es cierto? Creo que es una herramienta más que importante. Y sí, porque si no, no podemos avanzar. Y que tenga esos oficios, que sea un oficio de una salida laboral más rápida, porque la gente quiere trabajar. Sí, correcto. Si es así, está muy bueno. Si queremos trabajar, tenemos que hacer esas cosas. ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor? También, a los demás también. Correcto. ¿Y qué consideras que es lo mejor y qué consideras que es lo peor del gobierno? No, lo peor es el tema de la jubilación que se está hablando, lo peor es el cierre de las paritarias, que me parece que hay que dejar abiertas esas cosas, hay que seguir discutiendo. Si bien entendemos que no son inmediatamente algunas cosas, pero por lo tanto se puede discutir, podemos sentarnos a hablar y ver las posibilidades, buscarle la vuelta, ¿no? Es ser flexible en estos casos, porque no es tan fácil vivir en una situación de altas inflaciones, de impuestazos, no se puede vivir así nomás tan fácil. O sea, que me parece que eso es lo que está malo, lo que está mal, lo que quiere intentar el gobierno imponer. Y después, bueno, tener una limpieza en lo general no está tan malo, porque a veces ha habido mucho abuso en los 12 años del quinerismo, ha habido un desastre de abuso, de impotencia, de imponer a las personas que capaz que no tienen nada ni de estudio y han estado ahí trabajando. Entonces me parece que esa cosa está bien, que cada cosa en su lugar, el que tiene, tiene que hacer y el que no, y que termine sus estudios, y al contrario, tiene todas las herramientas para hacerlo. Pero tampoco es que uno se rompió, se mató, estudiando, trabajando, y al final viene otro, y porque a mí mismo entra lo primero que uno. Entonces me parece que esas cosas hay que terminar, no importa qué idea política tiene. Lo importante es que se les piden los papeles correspondientes, y si no importa cómo piensen, tienen que ir a trabajar. Por eso, esa parte no, como que no, no estoy de acuerdo. Está muy bien. Nina, lo último, ¿seguís separada de Raúl Castel, verdad? ¿Cómo? ¿Seguís separada de Raúl Castel? Sí, estamos separadas hace como 15 años. Ya, 15 años. Sí, exactamente. Pero trabajamos juntos políticamente. No, no, ya lo sé, pero por eso lo preguntaba, además. ¿Y estás en pareja? No, no. No, no me quiere nadie. Bueno, son poco batalladoras, parece, pero cómo no te va a querer nadie. ¿No estarás abriendo el corazón lo suficiente? Bueno, abriendo el corazón, no tenía idea cómo abrió el corazón, pero no hay nada. Te mando un beso, gracias por este ratito. Un beso grande, buen día. Buen día, hasta la próxima. Nina Pelós, ¿qué tal? Buen hallazgo del equipo de producción, gracias Eugenita Falapa. Ayer habíamos hablado de decir, bueno, ¿qué se da de la vida de Nina? Se nos plantó en ese momento y hoy la encontramos y venía bien a propósito de también la idea del gobierno, el tema de los planes sociales y demás. Bueno, la máxima para el día de hoy, Marilita. Bueno, hoy vamos a tener, primero te cuento que tenemos lluvias fuertes y tormentas para una amplia zona de Entre Ríos, oeste de La Pampa, centro y sur de Mendoza, este de Neuquén.